¡Gracias! 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 ¡Es una nueva experiencia! ¡Gracias! ¡Genese! Enuestra. Andrés Pérez, que es un salvador. Y él va a jugar, pero él no va a jugar. Vamos a tener un concerto para él. Vamos a jugar con él. Vamos a jugar con él. Vamos a jugar con él. All the way from Morocco. Aquí tenemos el ingeniero. Vamos a jugar con él. Eso. We have Kevin on this. Kevin from Mississauga. Yeah! Echa Mariah. Felipe Alba. From Venezuela too. We have to my bottom here. To my left. Juan Santo. Juan Torri. Alessandro. Papi. And to my far right. Back from there. We have to be here. Hola Papi. Hola. Hola. Hermosa. Carla. Carla. González. Gracias por venir. Bye bye. Gracias por venir. Gracias. And I love you from the bottom of my heart. I'm glad I knew it tonight. And I send you away with the wine of my blood. No woman, no man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. ¡Woo! ¡Woo!